Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a contestar una incógnita. ¿Valieron la pena las horas que dediqué a leer todos los libros de Haruki Murakami? ¿Quién es Murakami? Haruki Murakami nace el 12 de enero de 1949 en la ciudad de Kioto, pero desde muy temprana edad, junto con su familia, se muda a la prefectura de Hyogo, donde vivirían en varias ciudades de esta provincia. Sus padres fueron profesores de literatura japonesa, por lo que siempre tuvo acceso a un enorme capital cultural. Pero, a diferencia de sus papás, Murakami vería al extranjero, concentrándose en escritores estadounidenses de inicios del siglo XX. Estudió literatura griega clásica en la Universidad de Waseda, una prestigiosa universidad privada de Tokio. Pero, no pondría mucho empeño en su educación, ya que al mismo tiempo, en esa institución, conocería a Yoko, su actual esposa desde hace más de 50 años. Una vez graduada la pareja de la universidad, decidieron tener un hijo juntos, un bar de jazz. Ya que, como Murakami dijo una vez en una entrevista, donde se le cuestionó por qué no tenía descendencia, él dijo que no poseía el optimismo porque el futuro mejorara como en las generaciones anteriores. El negocio de los Murakami se llamaba Peter Cat y estuvo en funcionamiento entre 1974 y 1981, un periodo de gran abundancia económica para Japón. E igualmente, al mismo tiempo, hacía algunas traducciones de sus novelas favoritas para completar gastos. En 1978, se daría el famoso episodio del estadio de béisbol. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que veas nuestros videos sobre los libros de qué hablo cuando hablo sobre correr y el libro de qué hablo cuando hablo de escribir. En 1986, dejaría Japón atrás y pasaría una buena temporada fuera del país, donde, además de vivir en Europa, también lo haría en Estados Unidos, dando clases en prestigiosas universidades como Princeton y Harvard. Regresaría a Japón en 1995 después del gran terremoto de Kobe y los ataques terroristas en el metro de Tokio, sucesos que inspirarían su literatura en gran medida hasta el presente. Al día de hoy, se pueden encontrar en idioma español publicados 14 novelas, 54 cuentos y 3 ensayos escritos por Haruki Murakami. Y hay algunos libros de entrevistas que nos han traducido a este idioma. Su estilo Como mencionamos en su semblanza, Haruki Murakami posee una extensa educación en lo que se refiere a literatura, tanto de su país como de Europa y de Estados Unidos. Esto se va a ver reflejado en su obra. Por ejemplo, de Japón tomaría el Watakoshi Shosetsu, o novela del yo. Este es un estilo literario donde el autor intenta tomar experiencias de su vida real para crear una ficción. Otra característica que utiliza Murakami mucho en sus libros es el protagonista anónimo, el cual narra la historia y pone al lector en su propio rol. Sus novelas están llenas de realismo mágico, un estilo literario que le encanta a Latinoamérica. Por lo regular, en sus historias, los protagonistas se van a encontrar en situaciones extraordinarias que van a asimilar muy fácilmente y les van a acoplar a su realidad. Al mismo tiempo, esto lo combina con tropos propios de la ciencia ficción. Como los viajes interdimensionales y el encuentro con seres extrahumanos. Este realismo mágico igualmente lo veremos en sus cuentos. Pero ahí tratará de experimentar mucho más con el realismo sucio. Un estilo literario que se inventó en Estados Unidos en los años 50 y trataba de mostrar la vida de la clase media trabajadora. Murakami aterriza esto con el nipón clásico que vive en la gran ciudad y tiene que trabajar para vivir. Igualmente, de la mano de este estilo literario, va a ser la exploración de un tema fascinante para él. La soledad urbana. Para Murakami, es increíble ver cómo la gente se siente tan sola en lugares donde viven millones de personas y uno realmente nunca está solo físicamente, pero sí emocionalmente. ¿Por qué es polémico? Cuando consumes arte, te generas un gusto. Y este siempre va de la mano de tu propia personalidad. Pero es muy curioso que existen algunos grupos que buscan validarse intelectualmente a través de sus propios gustos, como el metalero que odia el reggaetón o en este caso en específico, el lector que odia los bestsellers. Básicamente, es un prejuicio. Es la persona que se dice a sí mismo, ¿por qué yo consumiría un libro de Haruki Murakami cuando puedo leer a Prose o Dr. Jeske? Y entonces yo haría la pregunta, ¿por qué no leer ambos? Siguiendo esta línea, realmente nunca se critica el trabajo de Haruki Murakami. Lo que se critica es su temporalidad y su popularidad. Que si a mí me preguntan, eso es tremendamente boomer. ¿Qué me gusta y qué no me gusta de la literatura de Murakami? Personalmente, leer un libro de Murakami es bastante divertido. Su prosa es muy sencilla, va de manera fluida y en parte creo que eso se lo debemos mucho al excedente trabajo de traducción que hace la editorial Tusquez. Aunque a veces abusa de los modismos españoles que me hacen sacar el diccionario. Sus historias son interesantes y siempre les da un toque de erotismo bastante emocionante. Sus personajes siempre son arquetipos bien estructurados. Nunca se enfrascan en una sola característica de ellos. Además de que sus libros están llenos de escenas de música, historia de Japón y gatos. Cosas que me encantan. Ahora bien, no todo puede ser perfecto. Si bien los personajes secundarios de las historias de Murakami son los que brillan, sus protagonistas siempre son bastante planos. Están hechos a modo, de forma de que tú empatices con ellos y te vuelvas en cierta manera el protagonista de la historia. Es un estilo que se respeta, pero no es lo mismo. También tenemos el tema de que no existe el riesgo en sus libros. Quiere decir que siempre va a la segura. Se siente cómodo con lo que está escribiendo y no explora más allá, sinceramente. Lo que le ha dado para escribir bastantes cosas, pero no creo que le dure para siempre. Conclusión. Haruki Murakami es un buen escritor. Se ha ganado a pulso ese título. Cada lustro nos entrega una novela emocionante que nos va a tener entretenido por horas o cuentos que pueden ser de lo mejor que has leído en tu vida. En sus ensayos podemos ver cómo Murakami no solamente desea que su país sea reconocido como una nación de primer mundo, sino como una nación humanista. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustó este tipo de video? ¿Te gustaría que lo hiciéramos con otro escritor? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane!